Espacio Sonora Espacio Sonora Hoy te vi, después de tantos años Hoy te hablé, no lo puedo creer Llegó el momento, que tanto estuve esperando Y tanto estuve anhelando, aún no lo puedo creer Me asombré, que fuiste tú la primera Que cuando al mirarnos, empezaste a conversar De aquel pasado, que aunque para mí olvidado Hoy te tengo aquí a mi lado y no espero perderte más Ya pareció la que yo tanto esperé La mujer que tanto amaba Por la que yo madrugaba Para ir a ver Ya pareció la que yo tanto esperé Tienes toditas las cosas que Dios hizo lindas En una mujer Ya pareció la que yo tanto esperé Hoy te vi Y te hablé ¡Gracias! 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 Ya apareció la que yo tanto esperé Yo sé que tú siempre fuiste para mí Y yo para ti Ya apareció la que yo tanto esperé Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Y sin tenerte Ya apareció la que yo tanto esperé Si tú supieras corazón Que te busqué con devoción Por mucho tiempo Ya apareció la que yo tanto esperé Hoy se negra de mi vida No te vayas de mi lado Espacio Sonoro Espacio Sonoro No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida